Aplausos 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 No me va a dar el rumbo de enfermar El peligroso ir a un hospital La justicia no me va a escuchar, no me va a escuchar Aquí yo no tengo nada porque solo quiero para entorbar Estorbar Estoy listo para ir a ningún lugar Estoy listo para ir a ningún lugar Nunca es bueno, tampoco es tan malo Si quiero juero, si quiero me paro Así es como me, con caro, como me preparo Y estoy listo, listo, listo Estorbar, estoy listo para ir a ningún lugar Estorbar, estoy listo para ir a ningún lugar ¡Eh! Un quo para ir a cualquier encuentro ح que te haya apoyado los pocos, hueonados Tú tienes que ver en casa, huea ¡Ah! ¡Gracias!